Considerado como la instalación deportiva por excelencia símbolo de Milán y uno de los más famosos del mundo, el estadio de San Siro se ha convertido en una leyenda del fútbol. Ha sido sede de los más importantes eventos deportivos del fútbol italiano y europeo, además de albergar los partidos de dos copas del mundo, siendo el estadio de fútbol con mayor capacidad en toda Italia. San Siro es el estadio de dos de los clubes italianos más importantes, AC Milan y FC Internazionale, más conocido como Inter. Ambos equipos llevan compartiendo el estadio desde el año 1947. Sus paredes han sido testigos de innumerables partidos memorables y momentos históricos junto a los apasionados seguidores de ambos equipos. Se le conoce como San Siro porque se encuentra en la zona de San Siro de Milán. Es lo que se conoce como estadio de categoría 4 de la UEFA y ha acogido partidos de la Copa del Mundo y de la Liga de Campeones. También ha acogido algunos de los nombres más importantes de la industria musical, incluidos The Rolling Stones, Bob Marley y David Bowie. En las dos primeras décadas del siglo XX, el Milán ya había ocupado varios terrenos y a principios de la década de 1920, jugaba en un terreno del Viale Lombardia. Aunque era un terreno perfecto, pronto resultó ser demasiado pequeño para el creciente número de aficionados del club, por lo que el Milán empezó el proyecto de la construcción de un estadio completamente nuevo. El Estadio San Siro comenzó a construirse en 1925 por iniciativa del presidente del AC Milan, Piero Pirelli, quien dio luz verde a la construcción de un nuevo estadio dedicado íntegramente al fútbol. Pirelli era un gran aficionado al fútbol inglés y por ello no fue una sorpresa que quisiera un estadio construido con ese estilo, con diseño exclusivamente para el fútbol y sin pista de atletismo. El estadio fue construido en un tiempo récord de 13 meses entre agosto de 1925 y septiembre de 1926 y fue inaugurado oficialmente con un partido entre los dos clubes de Milán. La estructura inicial del estadio, diseñada por el ingeniero Alberto Cugini y el arquitecto Uli Staccini, estaba compuesto por cuatro gradas separadas hechas de hormigón armado, una de las cuales estaba parcialmente cubierta por un techo, teniendo una capacidad de 35.000 personas. El estadio fue sede de varios partidos de la Copa del Mundo de 1934 y poco después el San Siro fue comprado por la ciudad de Milán, que inició el primer proyecto de ampliación del estadio en 1935. El proyecto implicaba la construcción de cuatro curvas de conexión entre las gradas junto con un aumento del aforo en las dos gradas centrales. Una vez finalizadas las obras, se devolvió a los milaneses un estadio que ahora podría albergar a 55.000 espectadores. En 1955, el San Siro se volvió ampliar, construyendo un segundo anillo y llevándolo a una capacidad de 85.700 espectadores, contando con 60.000 asientos y 25.000 lugares en pie. Con Italia seleccionada como nación anfitriona de la Copa del Mundo de 1990, el estadio volvió a sufrir enormes renovaciones. Se construyó una tercera grada, sostenida de forma independiente por 11 torres cilíndricas puestas alrededor del estadio que daban acceso a las gradas. Cuatro de estas torres también sostienen las grandes vigas de soporte del nuevo techo del estadio. También se colocaron nuevas butacas en todo el recinto, llevándolo a una capacidad de 85.000 espectadores. Cada uno de los asientos se cubrió con una lámina de policarbonato, lo que garantizó una mayor comodidad para los espectadores y una mejor iluminación natural del campo cuando el estadio estaba vacío. Se instaló nueva iluminación y un sistema de calefacción de césped subterráneo para mantener una temperatura constante en el campo de juego, evitando así la formación de hielo. En el verano de 2008, tras las obras de remodelación para adaptar la estructura a los estándares de seguridad exigidos por la UEFA, la capacidad del estadio se redujo a 80.018 espectadores. Las obras de renovación se llevaron a cabo en el verano de 2012 y desde entonces se han realizado más cambios para mantener el estadio en los estándares actuales. En la actualidad, es uno de los estadios más importantes de Europa y una visita imprescindible en Milán para los fanáticos del fútbol. En su larga historia, el estadio ha albergado tres partidos de la Copa Mundial de 1934, seis partidos de la Copa Mundial de 1990, tres partidos de la Eurocopa de 1980 y finales de Champions League y Europa League, entre otros grandes eventos deportivos y conciertos que se han llevado a cabo en el histórico San Siro. Aunque el público conoce al estadio con el nombre de San Siro, no es el nombre oficial. Inicialmente, durante la construcción del estadio se llamó Nuevo Stadio Calcístico San Siro, sin embargo, este nombre se redujo simplemente a San Siro. El nombre San Siro se mantuvo por muchos años hasta su cambio de nombre, el cual es Giuseppe Meazza. De esta forma se pretendía rendir homenaje a uno de los mejores jugadores no solo de Italia, sino del mundo, quien fue ganador de dos campeonatos mundiales de fútbol consecutivos, la del 1934 y 1938. Meazza fue un jugador milanés, nacido en 1910, que vivió buena parte de su carrera deportiva con el Inter de Milán, aunque también supo jugar con el equipo del AC Milán. Meazza murió en 1979 y en 1980, como homenaje, se decidió dar su nombre al estadio. Una decisión controvertida que aún ponen en cuestión los seguidores del Milán. De hecho, los rossaneri jamás se refieren a este gran centro deportivo como Estadio Giuseppe Meazza. Actualmente, el estadio conserva ambos nombres. Cuando juega el equipo rossaneri lo llaman San Siro y cuando le toca al Nero Azurri es el Giuseppe Meazza. Debido al deterioro del San Siro al paso de los años, se diseña un proyecto para un nuevo estadio. Con el nombre de la Catedral, fue un proyecto conjunto de los clubes de AC Milán e Inter de Milán para reemplazar al viejo San Siro. El estadio propuesto tenía una capacidad de 60.000 asientos y estaba inspirado en los hitos arquitectónicos de Milán. El nuevo estadio estaría rodeado de espacios verdes y estaría a la par de los estadios más modernos y tecnológicos del mundo. Sin embargo, los planes de ambos clubes se vieron frustrados, ya que tras una exhaustiva investigación, las autoridades confirmaron el patrimonio cultural del segundo nivel de San Siro y como patrimonio cultural, está sujeta a protección legal. Con la demolición de San Siro fuera de discusión, los equipos de Milán buscan nuevas ubicaciones alternativas para sus nuevos estadios. Actualmente el San Siro ha sido elegida para albergar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Milán Cortina 2026, pero persiste la incertidumbre sobre el futuro del estadio después de los Juegos. Y hasta aquí el video, ¿cuál es tu opinión del estadio San Siro o Giuseppe Meazza? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!